Porque créeme que si me comprendes este mensaje que yo te quiero dar Muchas personas van a reducir su estrés, su ansiedad ¿Alguna vez has dudado de tu belleza, de tu hermosura? Pues te comento, la belleza es como estos dos controles Aquí tenemos una belleza, aquí tenemos otra belleza Ambas son bellezas perfectas Pero habrá unos que les guste más esta y habrá otros que les guste esta ¿Por qué? Porque así te convenció tu mente de saber que era la belleza perfecta Posiblemente tú te educaste toda la vida viendo que la belleza perfecta era el Play Y por otro lado te educaste toda la vida sabiendo que la belleza perfecta era el Xbox Así mismo funciona la belleza al día de hoy Muchas personas se han creado estereotipos de figuras perfectas Y van luchando, buscando esa perfección, rechazando la perfección que ya son Así que hoy quiero invitarte a que te quieras más A que te valores más, a que aceptes más cada parte de ti Recuerda que en el momento en que tú sacas una parte de ti Y te pones algo que no es real Tu perfección se fue Así que recuerda siempre que en tu cabeza algo te esté diciendo Esto no es la belleza La belleza es esto de acá Posiblemente ya haya un trabajo de programación Que te hizo creer que esa belleza que estás buscando es la perfecta Y en el momento en que tú vas corriendo buscando esa perfección Eso quiere decir que le estás dando poder Y estás diciendo que hay una única forma de belleza perfecta Y a la cual pues tú quieres llegar Rechazando la que tú eres Porque en el momento tú no eres perfecto, perfecta Y eso es algo que nos hace caer en el consumo Porque queremos cambiarnos los dientes Queremos cambiarnos el abdomen Queremos cambiarnos los pómulos Queremos cambiarnos el mentón ¿Ustedes creen que en la selva La gente está pensando en esas cosas? No Yo la verdad no creo Pero bueno, está bien Lo que no está bien Es que entres en depresión Ansiedad y frustración Por no poder acceder a esos cambios Que la sociedad te impone para poder estar a nivel ¿Cierto? Detestando lo que tú eres Poniéndote por el piso Machacándote y machacándote y machacándote Mirándote todos los días al expo diciendo Ay no Qué mal Y resulta que tú estás buscando una perfección Y cuando vamos a revisar a esa perfección Esa perfección de allá ha sido creada Y por eso tú estás pasando por estrés, ansiedad, frustración No puedes dormir Y la idea es que encontremos la perfección en lo que ya somos Así que esa es la recomendación para el día de hoy Acéptate más como tú eres Porque posiblemente tú veas que esta es la belleza perfecta Y posiblemente tu cabeza te haga ver esto como que no es la belleza perfecta Y posiblemente esta es una belleza perfecta Esta es otra belleza perfecta Esta es otra belleza perfecta Esta es otra belleza perfecta Y tú solamente ves la que te metieron aquí en tu cabeza Tú solamente aceptas la que te metieron aquí en la cabeza Y la que te metieron aquí en la cabeza no es real ¿Por qué? Porque para poder acceder a esa belleza perfecta Tienes que ir a rasparte un poco acá Tienes que irte a poner un poco acá Y si te falta glúteo tienes que ponerte un poco acá Si te falta fecho tienes que ponerte un poco acá Y así construyendo esa perfección Luego que alcanzas esa perfección que tanto anhelabas Que tanto buscabas Te das cuenta Que se sigue sintiendo ese vacío Y ese vacío no se llena con nada exterior No se llena con nada de ahí afuera Se llena con todo lo que está aquí adentro Así que Perdona No le guardes rencor a nadie Que tu vida esté tranquila Que se te quite todo ese estrés que te hace sentir Una vida super acarrerada tratando de alcanzar esas cosas Recuerda que todo lo que viene a nuestra vida es para enseñanza Perdona No odies sin vergüenza Recuerda que hoy Hoy tenemos que aceptarnos como ya somos Si Es como por ejemplo mi caso Yo voy al gimnasio Y yo empiezo a tener resultados super rápidos Porque es mi tipo de cuerpo Pero yo debo hacer mi entreno Para yo alcanzar mi resultado No para alcanzar el de alguien más Porque tal vez el de alguien más Tiene otro tipo de cuerpo que no favorece al mío Y eso mismo pasa con personas que tienen el metabolismo super acelerados Quieren alcanzar un tipo de cuerpo De una persona mesomorfe Y cuando Intentan Le dan Y dicen Ve pero es que ese man Lleva un mes en el gimnasio Y ya le nota Yo llevo un mes y no me nota nada Ahí empiezan las comparaciones Pero es que Acepta la belleza tuya Trabaja en construir Lo tuyo Con lo que tú tienes Sin rechazar tu perfección No ir a por la del otro Porque la del otro Tiene Otro tipo de belleza Pero tú no puedes Querer Rechazar la tuya Para tener La de esa otra persona Esa otra persona Es Ella Déjala ya Y tú Enfócate en ti Porque yo sé que ahí Hay algo Perfecto Que tú no has descubierto Pero está ahí Y esas cosas que son perfectas para ti Que de momento no las estás viendo Y las estás rechazando Las quieres llenar con cosas exteriores Para después darte cuenta Que en verdad eso era lo más valioso Agradece por lo que tienen En este momento yo agradezco Porque yo estoy completo Pero hay día Hoy hay personas que no tienen una mano No tienen un pie Algo les falta Pero Yo siento que Estos temas son un poco difíciles Espero que Me comprendan Pero Yo siento que hay que Aceptar Que la belleza No es Absoluta ¿Sí? En el momento en que tú Empiezas a pensar Ay no me siento bella No me siento bello Es porque ya hay un trabajo previo Aquí en tu cabeza Que te hace rechazar Lo que eres Así que espero que Que No se vuelva una locura Y me comprendas El mensaje que yo te quiero dar Porque créeme Que si me comprendes Este mensaje que yo te quiero dar Muchas personas Van a reducir su estrés Muchas personas Van a reducir su ansiedad Muchas personas Van a reducir muchas cosas Pero Estos solamente son palabras Que yo les digo Porque Si Tú no lo estás viviendo Si tú No te enfrentas A esa parte No lo vas a asimilar Yo estaba en un gimnasio Cierto Y había una persona Que me decía Y me decía Ay me quiero operar Me quiero operar Es que no me siento bien Y yo Pero porque se quiere operar No es que Me siento mal A los hombres Les gustan las mujeres Delgadas Yo estoy muy subida De peso No me siento cómoda Conmigo mismo Y yo le decía Pero venga No tranquila Entrene Fue del gimnasio Que el gimnasio Pues va a hacer Que su seguridad Aumente Y va a tener Un resultado En base a su tipo De cuerpo Ay no Es que Yo quiero Hacerme algo Que sea ya Y bueno La Señora ella Que les comento Se operó Tres meses Tres meses Más tarde De la operación Me dijo Sabes que Me siento igual Me siento igual De vacía Me siento igual De triste Siento que nadie Me presta atención Siento que nadie Me mira Pero es que Cuando uno Siente que No hay nadie Que le está prestando atención Que no hay nadie Que te está mirando Que la gente Te está ignorando Mucho Eso No Es Para que Tú te preocupes Bueno Si te debes Preocupar Eso es un mensaje De la vida Diciéndote a ti Que te enfoques Más En tus cosas Porque en verdad La gente Que te va a apreciar Te va a valorar Tal Y cual Eres Un saludo Muy especial Para todos ustedes Sinvergüenzas No olviden Que su alimentación Será su medicina Coman sano Vivan sano Nos vemos en otro Pretil Com